Vamos a ver lo mejor de estos primeros 40 minutos, no ha sido mucho lo que nos han dejado alemanes y holandeses porque decíamos el gol de Alemania es en el único remate a portería, primero esta oportunidad no demasiado convincente de Stefan de Brie para Holanda Fíjate que aunque no ha pasado gran cosa, como no ha habido muchas interrupciones, el partido ha tenido cierto ritmo y la primera parte ha pasado rápida que es el remate de los alemanes, en esa jugada balón parado Remate de Mustafi, bueno si antes del gol este, este era el remate, lo que pasa que fíjense ustedes que ahí no hay ningún problema para el guardameta termate No, no, perdón Si es escuadra Mustafi ante la campaña Ahí veíamos marcando a cargo al otro superviviente de la semifinal del año pasado frente a España a Diko Koppers, son los dos jugadores que el año pasado jugó A ver ese balón que le queda ahí a ti, ¡Gol! Gol de Alemania, Lennarty A los 34 minutos de partido, un balón que no tenía en apariencia ningún tipo de peligro para la selección holandesa Y a Alemania que ha sacado petróleo como casi siempre con el remate final de este hombre Del delantero del Werder Bremen, un hombre que está resultando letal Lennarty, es un balón ahí que no debe generarle peligro No, es que se queda ahí clavado efectivamente Creo que era Koppers Koppers está ahí de cabeza Y luego de Brie, es el que no acompaña, permitiendo Eso decíamos el otro día en un principio de Matías Zimmermann Lo que pasa es que son todos los hombres de medio campo de Alemania Que hoy sin embargo ha quedado a todo afuera Sin embargo luego ese jugador sí que contra los ingleses acabó apareciendo algo más La segunda parte y sí que te da otra sensación de solidez ¡Qué bien! Buena ahí la acción en ataque de Holanda ¡El travesaño Castaños! Increíble la oportunidad que se le ha marchado ahí al delantero del Feyenoord Se lamenta Luke Castaños Mira que débil, la presión perfecta, la recuperación del propio Castaños Sí, Castaños tiene ahí por delante a Madmar Sin embargo, elige la acción buena que es tocar ahí por el centro con Ogusano Jakub ¡Qué toque de calidad de Ogus Jakub! Que le ha puesto la pelota con muchísimo mimo ahí a Castaños que ha fallado en la definición Bien el trabajo de los holandeses en la recuperación Le ha faltado solo definir a Castaños Se ha encontrado ahí con el travesaño Un toque de primera sutil Los Jakub ahí hemos visto ahí al jugador del Arsenal Atención que va a llegar antes Castaños Salió Ter Stegen de manera muy arriesgada pero no le cabía otra Al delantero alemán Bueno, pues parece que Holanda efectivamente se toma con interés La posibilidad del empate Ahí está Carbo Benartí ahora es Oriantrins Gol Gol de Alemania Janser Manuel Janser Desde fuera del área Para dejarnos bien Ha batido a Termate Marcando el segundo de Alemania Que ha respondido de manera letal A esa clara ocasión que había tenido Holanda para el empate Este equipo tiene muchísimo gol Una cosa asombrosa lo de los alemanes Fíjate que yo creo que el portero Seguro que hay alguna repetición en la que lo vemos El portero estaba convencido de que iba a abrir la pelota a la derecha Y entonces ha dado unos pasitos acompañando la jugada hacia la izquierda Aquí se va a ver de maravilla Es que el alemán que está a la derecha que es Florian Trinx A ver si el portero está basculando hacia la izquierda Esperando ese pase para salir a chicar Hay un gesto Yo no sé si ahora se puede ver No, habría que ver a Florian Trinx Hay un gesto de Florian Trinx Que le está haciendo con los brazos Le está haciendo ahí el movimiento a Janser